Nosotros la campaña la venimos haciendo todo el año prácticamente y hemos intensificado con las cartillas del verano seguro que ahí estaba lo del dengue y ahora desde hace 10 días, 15 días también volvimos a recordar el tema, no es cierto que en otoño también puede haber porque uno muchas veces a remitir estas enfermedades nada más que en verano, cuando están dando las condiciones climáticas pueden ser en cualquier momento del año y digamos en este momento las condiciones climáticas en toda la provincia, en casi todo el país prácticamente están dadas las condiciones para que prolifere el mosquito que es en definitiva quien transmite la enfermedad. Entonces tenemos la humedad, tenemos la lluvia, tenemos que se junta agua en cualquier lado y es suficiente para que ahí proliferen los mosquitos y estando el mosquito basta con que en este momento en que las comunicaciones y los viajes están comunes que venga de afuera alguien con el virus en la sangre para que el mosquito ya lo pique y de ahí empiece a transmitir la enfermedad. Entonces se entiende más o menos como es entonces, y bueno, las condiciones están dadas. Lamentablemente en este momento nos convendría que viniera el frío, mucho frío. Sí, pero ahora están tan acostumbrados los mosquitos que ya son todoterrenos, ¿no? A veces ni el frío los paga. No, lo que pasa es que nosotros estamos cambiando el clima de a poco y cada vez está siendo más cálido, entonces al estar siendo más cálido y más húmedo las condiciones están dadas. ¿No han aparecido ningún caso en el consultorio? No, dentro de la ciudad nuestra no, no tenemos notificado nada, ninguno de los centros nos ha comunicado nada, ni en sentido del hospital hasta ayer. Pero hay que tener la mirada de que esto puede aparecer en cualquier momento. Entonces lo único que podemos hacer desde nuestra parte como comunidad es prevenir, prevenir que no prolifere el mosquito. Porque el estar al lado de una persona que tiene dengue no nos va a contagiar, pero sí, sí está el mosquito. Entonces hay que hacer todo lo posible para que en la casa no se junten, no se estanque agua, no se junte agua. O sea, hasta un juguete tirado en el patio que junta agua, eso es suficiente para que ahí prolifere el mosquito. Entonces lo que hay que hacer es dar vuelta todo lo que sea recipiente, lo que se puede tirar mejor, lo que se pueda poner en la basura para que pase el recolector y se lo lleve mejor, lo que no se puede tirar, darlo vuelta para que no junte agua. Claro. ¿Cuáles serían los síntomas para tener en cuenta? Es un síndrome, digamos, lo más que uno lo identifica como es que es un síndrome gripal, o sea, tiene mucho dolor de cuerpo, fiebre, fiebre de 38 a veces para arriba, varios días, y por lo general no se acompaña de ningún síntoma respiratorio. O sea, es como la sintomatología general de la gripe, pero sin el resfrío, sin la rinitis. Y otra cosa que lo caracteriza es el dolor de cabeza con mucho dolor de ojos. Muchos que son de automedicarse, ¿puede generar algún efecto lateral a la situación? Esto de por ahí decir, bueno, me tomo un tafirol y ya seguramente voy a estar mejor. Sí, sí. Hay cosas como la aspirina. Lo que tiene el dengue es que hay grados, digamos, desde esta sintomatología y a veces puede pasar hasta desapercibido, y en algunos puede ser uno o dos días y puede pasar. En otros se puede ir complicando, digamos, a medida que se va retirando el cuadro, y se puede complicar con cuadros de hemorragia, digamos, ¿no es cierto? Entonces no conviene tomar medicamentos como la aspirina que pueden influir sobre la coagulabilidad de la sangre. Bien. Entonces no conviene tomar esas cosas. Saber que con esto es un poco como la gripe también, ¿no es cierto? En el sentido de que hay momentos en que uno, bueno, consultar, saber que a lo mejor tiene el cuadro y esperar. ¿No es cierto? Esperar y estar atento a la consulta y a los controles posteriores. Y la otra que nos queda es cada uno hacer lo que le corresponde, porque una vez que esté instalado, a cada uno le corresponde hacer algo, que es cuidar que en su domicilio y en su zona no haya nada que haga que prolifere el mosquito. Esa es la responsabilidad que nos toca a cada uno en esto.